Cuéntame Dios, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, aleluya. Acompáñame en esta hora con mis amas, amén. Cuéntame Dios, que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otra vez y gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otra vez y gritando, a mi madrón, a sus bravos. Todo va de fuego, todo en el desierto, en llaman de orén, para todo excediendo. Todo va de fuego, todo en el desierto, en llaman de orén, para todo excediendo. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, a Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, jehová de los ejércitos. Fue cantando, otra vez y gritando, acompañado del sonido de bocinas. Fue cantando, otra vez y gritando, a mi madrón, a sus bravos. Lle llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, a Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Tú es mi creencia y luna de Dios, un brazo y frontero sonaré. Tú es mi creencia y luna de Dios, encima no hay trompeta sonaré. Tú es mi creencia y luna de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, que donamos Señor. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Yo es mi 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 creencia y luna de Dios, Jehová de los ejércitos. Yo es mi creencia y luna de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Yo es mi creencia y luna de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Yo es mi creencia y luna de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Yo es mi creencia y luna de Dios, con fuerte y alta voz yo gritaré. Señor, Señor, está en este lugar. Señor, está en este lugar. Señor, Señor, está en este lugar. Y para sanar, para ayudar, para romper toda obra de maldad. Para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, regalos. Señor, y para sanar, para librar, para repetir toda obra de maldad. Para sanar, para ayudar, regalos que para sanar Y para sanar, para librar, obra de maldad Y para sanar, declárenlo como el cabocen es ahora Para sanar, para respeto, obra de maldad Para librar, para sanar, y para sanar Para sanar, para sanar, y para sanar Libre, gloria de Dios, aleluya Adoramos el nombre del Señor Porque a libertad hemos sido armados Y libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo yo danzar Como vivo cantaré, en su presencia me gozar 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 Conoceré esta verdad y la verdad nos libertará 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 Y toda la noche sin parar Cantando avanzas al Señor Sistiendo de su gloria en manzana De ese rey De Israel Con tu alegría me has sufrido Con panza y con panero avanzaré La noche de tu pueblo me divido La gloria de Jehová yo cantaré Con el panero Y toda la noche sin parar Cantando avanzas al Señor Sistiendo de su gloria en manzana De ese rey Y toda la noche sin parar Cantando avanzas al Señor Sistiendo de su gloria en manzana De ese rey Gloria a Dios a mi mujer Señor a mi mujer Te adoramos Señor El Señor es mi rey El Señor es mi rey El que me hace mi plan Te costó El que guía mis pasos El que chieda yo El que defiende a su brazo El dolor de los cielos M rising Y yo lo sé El Señor es mi rey El Señor es mi luz El Señor es mi luz El Señor es mi luz Adoramos el nombre del Señor en esta hora, amén ¿Cuántos se cansaron? ¿Cuántos están cansados en esta hora de adorar al Señor? Nadie, ¿verdad? Vamos a continuar adorando al Señor en esta hora Diciendo yo me rindo a Él, amén Así como María puso todo a un lado Para sentarse a los pies de Cristo y escucharle hablar Y deleitarse en su presencia, así nosotros en esta hora Señor Nos rendimos Señor a tus pies, bendito Dios Rendimos Señor amado, toda carga Señor Rendimos nuestra vida Señor amado Porque Tú eres digno Señor Tú eres digno de toda la alabanza, de toda la gloria y la honra en esta hora, bendito Dios Gloria a Dios, aleluya Gracias Señor Jesús Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de ser de pie Para siempre quiero amarle Y adorarle sólo haré Y adorarle a Dios Amén. 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 Aleluya, aleluya, te adoramos Señor, ayúdanos a hacerte fiel, ayúdanos a rendirnos ante ti a diario, a rendirnos ante ti Jesús, tú eres digno Señor. Gloria a Dios, te adoramos Señor, porque tú eres milagroso Señor, porque tú no cambias mi Dios amado, usted sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Oh gracias Señor, porque tú abres caminos donde no lo hay, Padre Santo, tú haces todo lo que es imposible para el hombre, es posible para ti mi Dios. Dice la palabra del Señor, habrá algo difícil para mí, no lo hay, pues nada hay imposible para nuestro Dios. No importa que gigante usted tenga por delante, nuestro Dios es más poderoso, dice la palabra del Señor. Si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tiempo de creer esa palabra de Dios. Pueblo de Dios, es tiempo de creer las promesas y la palabra de nuestro Dios. Porque al que cree todo le es posible, pero sin fe es imposible acabar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagoso, abres camino, cumples promesas, luces en mi tierra, mi Dios. A ti eres mi Dios. Milagoso, abres camino, cumples promesas, luces en mi tierra, mi Dios. Milagoso, abres camino, cumples promesas, luces en mi tierra, mi Dios. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón. Sí, Señor, te adoraré. Te adoraré, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagoso, abres camino, cumples promesas, luces en mi tierra, mi Dios. Así eres tú. Así eres tú. Milagoso, abres camino, cumples promesas, luces en mi tierra, mi Dios. Así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda haber estado sobrando Siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda haber estado sobrando Siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda haber estado sobrando Siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda haber estado sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce divieta Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce divieta Mi Dios, así eres tú 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 Oh, te adoramos Señor Porque Él sigue haciendo milagros Él es nuestro Dios todopoderoso Milagroso Dios Él abre camino donde no lo hay Gracias te damos Señor en esta hora Porque tú no cambias mi Dios amado Tú sigues siendo nuestro Dios todopoderoso Vamos a terminar declarando en esta hora Vivo para adorarte Porque fuimos creados para alabanza y gloria del Señor Cada quien que está en este lugar ha sido llamado con un propósito Y es para alabar el nombre de Jesús Gracias Señor Bendito y alabado sea tu nombre Jesús Oh, desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos Dice la palabra del Señor Para alabanza y gloria de nuestro Dios Gracias Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte 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 Nací para adorarte Nací para adorarte Nací para adorarte Yo nací para adorarte Jesús Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Nací para adorarte Nací para adorarte Nací para adorarte Adoramos Señor Te bendecimos Dios Tú eres digno Tú eres amor Jesús Digno de nuestra alabanza Digno de nuestra oración Nacimos para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Amén, gloria a Dios Nacimos para adorarte Mi Dios amado Tú eres digno Señor Tú eres santo Jesús Tú eres el único digno Señor amado Digno de nuestra suprema La alabanza poderoso Dios Paseate por este lugar Espíritu Santo Toca la vida Señor Rompe toda cadena Señor Sana el enfermo Sana toda herida Sana toda alma Señor Desata las ligaturas Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Hay poder Señor en tu nombre Hay libertad en tu nombre mi Dios amado Gloria a Dios Aleluya Oh gracias Señor Jesús Tú eres digno Señor Santo, santo, santo eres tú Jesús Cordero de Dios Digno de nuestra suprema alabanza Oh gloria al Cordero de Dios en esta hora Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Cuántos se han osado en esta hora Adorando el nombre del Señor Él es digno Amén y para siempre Su